Y rápidamente pasamos a presentar el keynote del día de hoy, donde vamos a estar hablando de la comunidad BGP, el atributo olvidado. Está a cargo de Tomás Lynch, que es ingeniero y senior network architect en Vulture, proveedor de servicios de infraestructura en la nube. Lo recibimos con un aplauso, por favor, en el escenario. Tomás. ¿Se puede usar este micrófono? Bien, porque no leo esto. Bien, tengo el cosito acá. Bueno, cuando me dice Jorge, vas a hacer el keynote, keynote en inglés, tenía todos estos temas para elegir. Por ejemplo, Data Lake Analysis of 400 Years of IPS Flow Reports Adraft, que en inglés queda buenísimo. O Simulation, Modeling for Modeling and Simulation in Simulated Models, que es un tema que todos manejamos y conocemos. Sin embargo, elegí comunidades BGP. Y Oflacartis se debe estar preguntando, ¿por qué otra presentación de comunidades? Venimos hablando de comunidades de 1997. ¿Sí? O sea, ya todos sabemos cómo son las comunidades. Ya todos sabemos BGP. Pero cuando uno va a la realidad, a la operación, y empieza a conectarse con distintos proveedores. Cuando voy a decir con distintos EXPs, no estoy hablando de ningún EXP de la región. ¿Sí? Y te dicen, ah, no, no tenemos comunidades. No, pero yo quiero que el tráfico no salga al sistema autónomo 65.000. Ah, no, esa comunidad no. Lo tenés que mandar al RTVH, al Black Hole. No, no quiero. Entonces, ¿por qué otra presentación de comunidades? Pues, es una forma simple de balancear tráfico entrante. La verdad es que es súper simple. No hay que andar desagregando rutas. No hay que hacer pre-pens, local preference, y cosas extrañas. ¿Sí? MED, que es más loco todavía. ¿Sí? Hace 25 años que trabajo con BGP, y todavía no entiendo MED. Pero bueno. Como ven, al principio era, voy a volver a la invitada especial a RPKI. ¿Por qué invitada especial? Uy, una vez que vuelvo. ¿Por qué invitada especial a RPKI? Pues me avisaron que tenía 45 minutos y tenía 20 minutos de presentación. ¿Sí? Entonces, dije, pongamos RPKI. Que también es una forma de filtrar prefijos. Y otra vez, volvemos a algo de 1997. Filtro de prefijos, lista de accesos, comunidades. O sea, este tipo se quedó en 1997. No. La verdad es que, uno estando del lado, este es el motivo verdadero. Es completamente egocéntrico. Yo siempre trabajé en empresas que daban servicios a otros. ¿Sí? Y generalmente eran empresas grandes, entonces todos teníamos comunidades, todos teníamos RPKI, todos brindábamos con champán, comíamos unicornios y esas cosas. ¿Sí? La realidad es que ahora estoy del otro lado. Estoy como un... Es un cloud service provider. Detrás nuestro no hay más nada. O sea, ya está. Tenemos clientes con BGP y demás. Y los clientes con BGP y sus propios prefijos nos piden. ¿Cómo hago para no enviarle a cierto sistema autónomo lo que tenemos? Y trabajamos con un esquema de comunidades. Pero cuando necesitamos ir un paso más allá del tránsito que tenemos, generalmente estos tránsitos o estos proveedores hacia internet no tienen un esquema completo de comunidades. Por ejemplo, no pueden cambiar el local preference. Te piden desagregar prefijos. No podemos dejar de enviar, que esto ya lo hablamos. O, por ejemplo, tenés que esperar cuatro días para que actualicemos los filtros. ¿Por qué? Porque ellos tienen que actualizar sus filtros y luego a sus tránsitos le tienen que pedir que actualicen sus filtros. Entonces, hoy en internet, cuatro días, creo que en un segundo hay tres billones de mensajes en Facebook, doscientos mil millones de mails. Cuatro días es toda una vida en internet. No se puede esperar. El objetivo de la presentación, definir comunidades básicas que todos deberíamos tener. Aquí hay miles de presentaciones. Pongan ahora en Google BGP Community Presentación Nano y van a ver una de hace mil años. Es también mostrar cómo configurar muy simplemente RPKI y una invitación, LACNOC, a un webinar de BGP avanzado. Son los tres. La comunidad está definida en RFC 1997. Tiene dos campos. El uso más común es poner nuestro sistema autónomo en el primer campo y dividir las comunidades en dos tipos de usos. Una de información, que será información geográfica, y otra de una acción. La información geográfica es nodo, pop, ciudad, puede ser hasta el RAC donde está el router y demás. La acción es generalmente cambiar local preference, agregar un prepend y no propagar hacia cierto sistema autónomo y demás. Esto es lo que dije. No enviar a 64.500. Pero esa comunidad tiene 32 bits. Y LACNIC me asignó ese sistema autónomo. Cuando voy a poner ese sistema autónomo, que parece de 32 bits, lo pongo en el router, configuro, hago ese comando ahí, y me dice que es un sistema autónomo inválido porque no está en el rango de 0 a 65.535. ¿Por qué? Porque esto es un sistema autónomo de 96 bits, que son los nuevos sistemas autónomos viejos. Acá me equivoqué. LACNIC ha asignado unos 10.000 ASN de 96 bits. 32 bits, me equivoqué. Disculpen. Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Con esto, porque no lo puedo poner con las comunidades, digamos, de 1997. Puedo hacer algunos trucos. Muchos proveedores hacen trucos. Como por ejemplo, dividirlo en dos partes, entonces pongo 65, 55, 2.1, y luego ahí tomo las acciones que quiero tomar. Esas 4X pueden ser, otra vez, cambiar un local preference, agregar un prepend, no propagar hacia otro sistema autónomo. Como usar 100, dos puntos, porque en el libro los ejemplos son siempre con AS100, entonces uso 100, dos puntos. Pero ¿qué hago si me asignaron ese sistema autónomo 1.234.567.890? Ser feliz y utilizar estas comunidades que se llaman, en inglés es large communities, la traducción mejor sería comunidades grandes, ¿sí? Y aquí hay una frase de Townhouser que dice que es más fácil encontrar un local preference de 4.000 millones que meter una S de 32 bits en una comunidad de 32 bits. La comunidad de 96 bits, otra vez, definida en la RFC 8092, tiene tres campos. Hay un uso sugerido en otra RFC 8195, donde tengo mi sistema autónomo, la función y el parámetro. Entonces, agregamos un nuevo campo, digamos, a la versión anterior de comunidades. Y nuevamente vamos a tener los dos usos más comunes son tener una información, cierto nodo, cierto equipo, cierto cliente, país, ciudad, lo que sea, y una acción. Las acciones, otra vez, son las mismas. Nada más que podemos tener cosas mucho más desagregadas, ¿sí? Si no tengo comunidades, si hoy tendría que elegir entre 32 o 96 bits, elegiría 96 bits, por más que yo tenga un sistema autónomo de 16 bits, ¿no? Los ejemplos son varios, por ejemplo, definir esta comunidad 64.496, 2.70, para que mis clientes cambien su local preference a 70. Pero qué pasa si con el tiempo luego me conecto o tengo un cliente que tiene un sistema autónomo 70 y yo tengo definidas comunidades para filtrar a los sistemas autónomos, para no propagar hacia los sistemas autónomos. Habría, tendría que elegir otra comunidad, tendría que documentar esa otra comunidad en algún lugar, ese documento nadie lo va a leer, y vamos a hacer lío con este sistema autónomo 70. Comunidades básicas, esto otra vez lo van a encontrar por todos lados. Hay comunidades de información, por ejemplo, aquí puse una donde tenemos nuestro sistema autónomo 65.540, dos puntos, tres unos, y el código de país. Y luego un código de POP, que eso lo elijo yo, el código de país, hay toda una norma, ISO 3166, donde están listados todos los países, el número que le corresponde, las tres letras que le corresponden, las dos letras que le corresponden y demás. Y el código de POP se lo puedo poner yo como quiera. Por ejemplo, en este caso 068 es el código país de Bolivia, y elegí el POP 001 como Santa Cruz. Entonces yo sé que todos los prefijos que tenga con esta comunidad van a venir de Santa Cruz, Bolivia. Comunidades de acción básica, aquí tengo mayor facilidad para definir, porque al tener un tercer campo, puedo elegir distintas acciones y distintos valores. Entonces, por ejemplo, yo sé que mi sistema autónomo 2.100 es siempre para cambiar el local preference. Mi sistema autónomo 2.200 es siempre para agregar prepend. Mi sistema autónomo 2.0 es siempre para no propagar al sistema autónomo. Y una en particular, 61.540 2.666, es una comunidad básica para ruteo de agujero negro o Black Hole Routing, muy utilizada. Hay gente que aquí usa 999, usa 1.666. La verdad que el estándar de facto es usar mi sistema autónomo 2.666. Hay otra RFC donde define una comunidad, una well-known community para utilizarla como Black Hole Router, que no me acuerdo si la puse aquí. Bien, iba a decir algo y me olvidé aquí. Ah, lo que tiene de bueno, lo que comprobé con las comunidades grandes, o large communities, es que muchos proveedores de tránsito, cuando yo le envío las rutas, borran las comunidades, o sea, toman la acción y luego borran las comunidades que yo estoy enviando. No sucede lo mismo con las large communities. Entonces, uno va a los looking glass de los tránsitos y ve que le han borrado todas sus comunidades y quedan las large communities, hasta que se den cuenta, ¿no? Pero, mientras tanto, es bueno, esa es otra ventaja para ver de dónde viene, dónde se originó, sin que le borren la información. Pan para hoy, comida, hambre para mañana, pero funciona. Bueno, algunos ejemplos. Estos ejemplos los voy a poner aquí, en particular son proveedores fuera de la región. Elegí todo que sea fuera de la región para que nadie me tire con algo desde allá. El mensaje es que las comunidades, podemos hacer de todo con las comunidades, ¿sí? Con estos dos campos, utilizar nuestro sistema autónomo y dos puntos y poner un valor o utilizar las comunidades largas. Esto, por ejemplo, este ejemplo de aquí es, generalmente, muchos proveedores de tránsito lo que tienen es no enviar a Asia, no enviar a Europa, no enviar a América del Sur y otra comunidad aparte para no enviar a ningún lado. Esto lo definieron estas personas, esto es RTEL en India, lo definió con utilizar las tres comunidades, ¿sí? ¿Para qué complicarme con una comunidad más si ya tengo las otras tres? Comunidades geográficas, esto es PISICIDABLIO, un proveedor mundial, donde te indica las comunidades que tienen. Como verán aquí, utilizan todavía las comunidades antiguas, tienen código de región, código de POP, si es de Estados Unidos, costa este, costa oeste, Europa, Asia y demás. Ya cuando ingresamos a los IXPs, empezamos a ver que empiezan a utilizar los IXPs, utilizan estas comunidades de la RFC 8092. Fíjense que es simple, que es utilizar prepends, y... Sí, este ejemplo es para utilizar prepends. Fíjense que cambian un esquema de utilizar un sistema autónomo privado a tener su sistema autónomo 6695. Esto es Dekix en Ámsterdam, me parece. Y utilizan el segundo campo para prepend, una vez, dos veces o tres veces. Entonces, si es cero, le hago prepend a todos los peers que tengo en el IXP, y si es con el sistema autónomo, se lo hago exclusivamente a cada uno. Fíjense que aquí, nuevamente, lo que estoy diciendo es, se sacan de encima este 65.001, que por ahí un cliente lo puede utilizar, y decir, voy a utilizar 65.001 2.6140, no se lo voy a enviar a este sistema autónomo, y sin embargo, por ahí 65.001 2.6140, es también utilizado por un proveedor de tránsito, que al recibir esa comunidad, no sé, en vez de no agregarle un prepend, bloquea el tráfico, no propaga el tráfico hacia ese sistema autónomo. Con esto lo que hacemos es, utilizar nuestro sistema autónomo, queda definida la comunidad unívocamente, o sea, yo sé que es el sistema autónomo 66.695, y las acciones que tenga que tomar. Entonces, no hay solapamiento de comunidades, porque esa es otra cosa que estuve viendo. Muchos utilizan estas comunidades, las comunidades RFC-1997, con dos campos, y a veces se solapan. Si alcanza el tiempo, tengo un ejemplo que voy a mostrar, de un cliente que le llamamos el Capitán Comunidades. Flix, otra vez, esto es un EXP en Miami, utiliza también comunidades para prevenir anuncios. Aquí otra vez, es muy utilizada cero, dos puntos, sistema autónomo dentro de los EXP, para no propagar hacia cierto sistema autónomo, es también un estándar de facto utilizar eso. Sin embargo, aquí, si nos movemos a comunidades largas, o grandes, queda nuevamente bien claro, cuál es el sistema autónomo al que le quiero enviar esta comunidad, qué acción quiero tomar, y sobre qué otro sistema autónomo, tercero, que está más allá del EXP. Venimos bien con el tiempo, ¿no, Carlos? Buenísimo. Invitado especial RPKI. Les dije, lo invité porque me alcanzaba el tiempo, más de comunidades, es práctica, práctica y práctica, definir los esquemas, tomarse el tiempo de decir, bueno, voy a utilizar estos tres campos, el campo uno siempre es mi sistema autónomo, el campo dos lo defino para lo que quiera, y el campo tres lo defino para lo que quiera. Invitado especial RPKI. Según estuve viendo, y acá levanten la mano los que me quieran corregir, mis últimas mediciones en cantidad de prefijos que, y acá Carlos me va a matar, que tienen un ROA, o que cuando yo los filtro, me aparecen como válidos del total de la tabla de internet, ya estamos casi en 900.000 prefijos en la tabla total, solamente el 20-25% me aparecen como válidos, o sea, como que hay un ROA detrás que me ayuda a validarlos. es muy poco, y es algo muy simple para poder hacer filtros dinámicos. Entonces, acá viene, como lo demostré mientras estaba hablando, la confesión, todavía confundo ROA con RPKI, el Trust Anchor para mí es un restaurante de mariscos, que se come muy rico, o sea, Carlos Martínez, por suerte me explica, me dice, no Tomás, a ver, otra vez, ¿te acordás que te lo expliqué ayer? Sí, Carlos, bueno. Sin embargo, entiendo para qué es útil, y lo utilizo, y por eso lo importante cuando uno está en operaciones, cuando uno está en la trinchera, es, ok, muy linda la teoría, pero este cliente me está volviendo loco y en cinco minutos lo tengo que arreglar, ¿sí? Me está pidiendo que le saque los filtros, no puedo esperar cuatro días para que le saque los filtros. El tipo tiene RPKI, tiene los ROAS, y me dice que es imposible que tardemos cuatro días. Entonces, entonces, vamos, ¿para qué lo utilizo? Es, la manera que es un filtro, es una forma muy, muy simple de filtrar dinámicamente. O sea, yo no necesito poner un access list de 150.000 prefijos donde diga, bueno, tengo un barra 32 y acepto hasta los barra 48, este, y, ah, pero, uy, puse mal el número de IP, me equivoqué, en vez de 168, puse 186. Es, como dice Facundo Townhouser, si todos usáramos RPKI, mi vida sería mucho más fácil, y no tendría que decir frases célebres. ¿Sí? Entonces, es un filtro tan fácil que es, si es válido, lo acepto. O sea, hay alguien atrás que está diciendo, sí, este prefijo es de este sistema autónomo. ¿Y quién es ese alguien de atrás? ¿Sí? Son los RIRs los que están. ¿Carlos? Sí, son los RIRs. Los que están detrás de todo esto son los RIRs, ¿no? Sí, bien. O sea, hay alguien con la suficiente confianza para decir que esto es válido. El sistema que se utilizaba antes eran los RIRs, como RAD-B, ALDE-B, la empresa formalmente conocida como Lumen, o ahora que no sé cómo se llama, tenía su IRR, pero había muchos IRRs que yo iba y ponía todos los prefijos el PIT Chile a nombre de mi sistema autónomo y la gente empezaba a abrir los filtros. Con esto es, si es válido, lo acepto. Si no es válido, lo descarto. Seguramente es un hijack o es algún otro problema. Y si es desconocido, recién ahí paso esa lista de acceso, esa prefix list o como sea ahora, de miles y millones de prefijos para ver si es válido o si es de mi cliente. Al final está más interesante esto de RPKI que lo de comunidades. Bueno, ¿qué necesito para RPKI? Se transforma en una trampa esto. Ustedes venían a hablar de comunidades y les termina hablando de RPKI. Es súper simple levantar un servidor de RPKI. Puede ser un Raspberry Pi. puede ser una máquina que tengan ahí olvidada, una laptop que tengan olvidada, que tenga un Ethernet, si, por favor, no me usen wireless con esto. Un Ethernet lo conectamos y ya funciona. Ese servidor va a tener, hay software, estos son dos que he utilizado, Ford, que Edmundo, ¿dónde está? ¿Está dormido? Bueno, está por allá. Bien. El Ford que, si no me equivoco, está desarrollado por LACNIC con NICMX, si me equivoco, me tiran algo. Y Routinator que está desarrollado por NLabs. ¿Cómo instalarlo? ¿Cómo ponerlo? ¿Qué es el protocolo RTR? Todo eso es súper simple. Y los routers que hoy soportan RTR, que es este protocolo que habla entre el router y el servidor, voy a decir el servidor RPKI y acá es donde empiezo a hacer agua. Y este servidor Routinator o Ford lo soporta Juniper, Microtif, FRR, BERT, Cisco, ya tiene soporte en todos los vendors. ¿Sí? La configuración es súper simple. La configuración del RTR la hago una vez y luego le hago las consultas y no puse la configuración. Me parece que la configuración la tengo en otro lado. Ahora vamos a ver. Conclusiones. No. Ahí. Las conclusiones son si todavía no tienen implementado comunidades ni RPKI todavía están es como si hoy estuvieran trabajando con un router de 1997 que tiene 4K de memoria que tiene 4K de memoria, un Ethernet y un T1. ¿Sí? Les va a ayudar a ahorrarse problemas y tiempo en el futuro. Van a ser más dinámica la implementación de los clientes. Hace más atractiva la oferta de conectividad. decir decir tenemos RPKI incluso si empiezan con RPKI y un par de condiciones más pueden firmar MANERS. Yo estuve hablando con un proveedor de Sudáfrica hace una semana y me quería presentar MANERS y le digo nosotros también tenemos firmado MANERS o sea la oferta que ellos tenían era miren que nosotros somos MANERS ¿sí? Y yo al conocerlo dije vamos con esta persona. Si todavía no automatizan la red este es un muy buen primer paso tener bien definido tener un estándar de comunidades es fundamental para cualquier ISP aunque le den servicios a usuarios finales que tengan un iba a decir Dialab porque lo estaban mirando a patar pero que tengan DSL cable o lo que sea ¿sí? Imagínense que en el futuro pueden tener clientes que puedan pedir comunidades incluso si son ISPs exigirle comunidades a sus proveedores de tránsito sus proveedores de tránsito tendrían que tener una persona que se tome un día para definir las comunidades ¿sí? Entonces la idea de todo esto es el mensaje es no tratemos a los routers como mascotas ¿sí? o sea tener este router tiene esta configuración no la toquen este router tiene otra configuración todos los routers vamos a tratarlos como ganados cada vez vamos a necesitar más routers con Ariel estuvo presentando aquí las arquitecturas los data centers donde se necesitan un montón de equipos ¿sí? y nuevamente en vez de tener un solo equipo monolítico gigante así con 70.000 placas podemos reemplazar ese super equipo carísimo con super soporte por equipos más pequeños distribuir el el ancho de banda y ahí no podemos tratarlo como a esta mascota que tenemos linda de super poder sino que necesitamos tratarlos como ganados tener comunidades tener RPKI automatizar Python y demás pero me estoy yendo del tema una conclusión también es invitación webinar de BGP avanzado que todavía lo tenemos que charlar cuando va a ser la idea es no hablar de o sea BGP avanzado ya tienen que saber BGP vamos a charlar más en profundidad temas de RPKI vamos a charlar más en en profundidad cómo utilizar comunidades y demás muchas gracias no sé si tengo tiempo para el capitán comunidades si bueno estoy en un caso del capitán comunidades tenemos un cliente que nos abre tickets y la verdad que nos ayuda más a nosotros que a él este es un cliente que hace Anycast en todo el mundo y como ven ahí utiliza bastantes comunidades he cambiado algunos números para que no se sepa bien quién es ahí tienen la dirección IP ya saben esa es la que dijo Carlos que todo el mundo se acuerda 2001 de B8 barra 48 y utiliza este es uno de los nodos utiliza 46 comunidades acá ven mezcla de comunidades de 16 bits ya me olvidé cuántos bits las comunidades de RFC de 1997 y las comunidades de 96 bits el amigo utiliza estas tres comunidades para este proveedor que se llama Aurelion o Arlion no sé cómo se pronuncia Arlion Gratelia o 1299 tres comunidades para no anunciar cambiar el local preference luego también tiene comunidades para AMSICS y aquí utiliza las comunidades grandes no anunciar no anunciar a ciertos sistemas autónomos o sea el capitán comunidades utiliza un montón estas son de mi empresa internas no anunciar distintos fíjense que aquí utiliza una comunidad RFC de 1997 y una larga para no anunciar al AS1234 esto lo cambié tendría que haber utilizado un AS de los del pool de reservado pero bueno 1234 creo que no existe pero aquí empezamos a ver algunas comunidades nuevamente que utiliza 65.000 es un sistema autónomo privado e incluso utiliza 65.000 dos puntos otro sistema autónomo privado que hacen distintas acciones incluso analizando esto me puse a analizar que comunidades utiliza mi cliente el capitán comunidades y hay algunas que son bien claras que las tengo identificadas que son estas del primer aquí el primer párrafo pero hay otras que no sé qué es lo que hacen por ejemplo la 65.000 64.990 no sé qué es entonces nuevamente qué pasa si esa comunidad para proveedor de tránsito A es no propagar a cierto sistema autónomo y para proveedor de tránsito B es agregar prepends o nuevamente no dejar pasar el capitán comunidades va a tener bastantes problemas entonces nuevamente mejor utilizar comunidades de 96 bits esto es como la gente que busca no pasa se puede pasar a la próxima desde camina de control eso es lluvia lluvia ven ven a mí te necesito bueno ahora vamos a no sé qué pasa es la lluvia bueno yo pensé que eran ustedes aplaudiendo bueno muchas gracias bueno muchísimas gracias vamos a continuar se ha alargado la se escucha fuerte la lluvia te despedimos con lluvia Tomás muchísimas gracias renovemos el aplauso por favor para Tomás hola tenemos el bloque de preguntas nos estás nos estás escapando igual estás bien de tiempo Tomás te quiero avisar pero Tomás cómo se te ocurre irte no me no me no me has dicho que había preguntas no pero es que no sabemos si hay pero la oportunidad ya te aplaudieron y ya bueno un fuerte aplauso para Tomás otra vez mira cómo han venido personas a verte después del evento social de anoche o sea la sala está mucho más llena de lo que imaginaste alguna vez en tu vida qué susto que tengo con las preguntas bueno algunas preguntas por aquí para Tomás hoy solamente tenemos speakers de primer nivel es lo que vamos a tener todo el día presentadores de primer nivel así que preguntas para Tomás yo tengo un anuncio para reaccionar primero tenemos algunas recompensas para quienes se animen a hacer preguntas que no seamos nosotros no me las voy a dar a mí mismo abro el micrófono el micrófono cierto digo que no me hoy justo este vine viene más prolijo y no me voy a dar recompensas a mí mismo por hacer preguntas pero los que se animen tenemos algún premio gracias a a Internet Society a Cristian que hace un rato lo vi y ahora no lo vi más está por allá bueno allá está muy bien entonces vamos con con Julio vamos con Julio primero vale escuta si solo una complementación para su presentación cuando vi que usted invitase a RPKI en nuestros route servers nos marcamos los anuncios con communities con el resultado de la validación de RPKI entonces usted puede juntar las dos cosas exacto y también el capitán comunidad que puede olhar las comunidades que tenemos usado que tenemos comunidades que olham perda de pacotes y latencia con los neighbors permitiendo ingeniería de tráfego excelente implementación si 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 las implementaciones de las comunidades realmente se pueden extender no solo con los ejemplos que di aquí sino como con los que dijo Julio exacto hola buen día buen día Tomás un placer Ricardo Vélez de Vuela un ISP de acá de Bolivia tenemos varios compañeros de acá de Bolivia ISPs pequeños que están empezando a entender el ecosistema de internet y bueno están llegando en un momento en el que ya hay agotamiento IPv4 entonces claramente IPv6 va a ser la mejor alternativa para tratar de arrancar y seguramente hacer algún artificio para poder coexistir para todos los que no puedan conseguir un IPv4 entonces ¿cómo ve usted hacia el futuro en este tema de comunidades o si nos puede comentar un poco como en palabras sencillas para los que están entendiendo esto ¿cómo ve el futuro para los ISPs pequeños que están entrando hasta al ecosistema de internet? Gracias Perfecto sí lo que tiene de bueno comunidades es que es un atributo BGP o sea tenemos que acordarnos que BGP es una aplicación ¿sí? no está en la capa 1 no está en la capa IP es una aplicación TCP como cualquier otra nada más que maneja y dentro de sus atributos y perdón IBGP maneja tanto IPv4 como IPv6 y los atributos de 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 BGP sirven indistintamente para cualquiera de las dos familias de direccionamiento entonces el futuro es ya están poniendo IPv6 es un paso muy bueno ¿sí? agreguen esto agreguen comunidades exíjanle a sus tránsitos también tener comunidades decirles no quiero desagregar este este IPv6 este barra 32 en 700 millones de barra 48 no sé cuántos son ¿sí? pero son muchísimos barra 48 para que este sí este no este sí este no entonces las comunidades van a ayudar a mantener la tabla de ruteo de IPv6 pequeña ¿sí? una conversación que termina con no quisiera tener que desagregarte este 32 en 16.000 rutas pero pero sí usted mencionó la importancia de las comunidades mencionó varias como perdón mi nombre es Alejandro Sibila soy estudiante de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra usted mencionó la importancia de las comunidades o grupos de personas para trabajar en conjunto para promover ciertos usos como los de BGP o mejores conductas ¿cómo cree o cómo considera que porque siendo que Bolivia es un país como dijo mi compañero que están saliendo muchas ISP pequeñas están empezando a meterse en ese mundo ¿cómo cree que se podría incentivar a que esos grupos sean o más públicos o más conocidos para cuando no sé se haga algún tipo de consulta Bolivia esos grupos no estén ocultos y tengan como la voluntad de participar más abiertamente exacto bueno lo primero es este este foro este foro que tenemos aquí la lista de correo de LACNOG está LIA que estaba ahí que está en el capítulo ISOC de Internet Bolivia que son todos son todos foros abiertos o sea no hay que pagar no hay que tener una membresía simplemente hay que tener un correo anotarse en las listas mañana Ariel va a estar hablando nuevamente creo que de LACNOG de la lista si no nos contactas a mí Ariel aquí a la gente que has visto pero la idea es esa justamente de LACNOG es no ser un grupo cerrado y justamente por eso es otro de los motivos por presentar comunidades BGP si yo me junto con los que nos juntamos siempre comunidades BGP ya sabemos que es entonces hablamos de VXLAN hablamos de encapsulado en encapsulado en encapsulado pero hay que volver a la base porque todavía falta mucho desarrollo en esa parte pero te invito a que te unas a LACNOG por supuesto no, claro pero yo hablaba más de cómo podría incentivar no solo desde mi perspectiva sino a otros jóvenes o cómo LACNOG podría intervenir creando algún grupo focal alguna pequeña célula que explique un poco a la gente de este tipo de a ver son formas de organizar trabajo ¿verdad? los NOGs LACNOG aspira a ser un grupo de trabajo que cubre toda la región pero eso no compite sino complementa a grupos de trabajo nacionales o incluso regionales o incluso de una empresa grande podría tener su propio NOG en Bolivia hay un NOG que opera a través de un grupo de WhatsApp si entiendo no sé quién lo administra pero seguramente le vas a poder preguntar a Lía Lía Solís ella te va a poder decir no sé si tienen lista de correo mi recomendación sería que el grupo de WhatsApp está muy bien pero la lista lo complementa porque ahí las cosas quedan mejor registradas si vos me pedís un bloque de configuración para hacer algo y pasártelo por WhatsApp la verdad que es complicado pro tip si van a pastear configuración de un WhatsApp a un rato en producción no sé generar un poco de miedo capaz que soy un poco anticuado quizás sí me dice Gabriel que preferentemente un viernes de tarde hacerlo bueno gracias una cosa no complementa a la otra o sea unite a LACNOC invita a todos que se unen a LACNOC pero eso no quita que vos hagas tus propias reuniones te juntes con gente hagas tu grupo de WhatsApp te unas al grupo de WhatsApp de Bolivia claro porque igual entiendo que el tema no hace falta sí o sí tener el sello de LACNOC para poder reunirnos no estamos construyendo una organización verticalista no son las Naciones Unidas este es un grupo que tiene la particularidad de tener gente de muchos países porque hay por la propia naturaleza de internet hay problemáticas que son transnacionales y después naturalmente hay problemáticas que son nacionales si vos tenés un tema con una ruta que te anuncian a través de un equipe tu vecino de enfrente y no tiene el resto de la región no te va a poder ayudar mucho tenés que ir golpearle la puerta y amenazarlo con violencia física de alguna manera para que las cosas bien así se arreglan las cosas ¿no? gracias estás un poquito anticuado pero por ahí a veces vieja guardia pero efectiva gracias perdón no no adelante buenos días Gerardo Huerta vengo invitado al programa de becas mi consulta era sobre el invitado especial de RPKI que estabas hablando entiendo desde los tutoriales que estábamos teniendo el lunes que es como un método de seguridad también para el anuncio y la validación de ruta PGP si bien se hace con criptografía a través de firmas digitales ¿por qué no es tan adoptado digamos como el dato que estabas dando que solo el 20% de las rutas que te anuncian vienen con válido ¿no? ¿por qué no es tan adoptado como otro sistema de autenticación como lo puede ser un certificado digital en una página web como un TLS así yo creo que es ignorancia más que nada no saber que existe muchas veces también la gente lo conoce pero lo usa mal me ha pasado muchas veces que sistemas autónomos tú básicamente tienes tres campos para registrarlo tienes el prefijo la longitud máxima y el sistema autónomo a veces tienen un un barra 32 de IPV6 el máximo que ponen es un barra 32 y el sistema autónomo 65.508 y luego empiezan a a propagar barras 32 36 ¿sí? entonces ese filtro no lo deja pasar y lo toma como inválido porque el máximo es un barra 32 entonces hay un montón de cursos hay un grupo que se llama Manners LACNIC tiene una la página de preguntas frecuentes es excelente está en castellano para 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 poder utilizarlo y ahí como funciona ya es todo un tema más largo pero es lo podemos conversar no a la hora pero lo que dice Tomás es tal cual hay un poco de desconocimiento y un poco de miedo dice la gente dice ahí voy a crear el ROI voy a romper algo no, no vas a romper nada al contrario te vas a asegurar que a medida que los proveedores que empiezan a habilitar validación de origen en sus redes te sigan aceptando tus rutas de hecho ya han habido un par de episodios pequeños episodios de pánico le diría yo cuando por ejemplo los calles de Google prendieron la validación de RPKI y ahí se generó como una corrida que la vimos de hecho vimos crecer la cantidad de robas pasó lo mismo cuando AT&T en Estados Unidos para los tránsitos empezó a caer lo mismo también tipos de corridas bancarias pero corridas de robas a ver todos funcionamos un poco así cuando nos aprieta el zapato ahí vamos y hacemos cosas así que no me yo ni siquiera diría que es tan bajo a mí parecería que está bastante bien si demoró mucho tiempo en llegar a una cierta adopción adelante gracias bueno un poquito queriendo aclarar la participación de mi compañero de Bolivia tal vez lo que él está planteando es un tema más básico es decir sabemos que la comunidad es abierta para los que hemos participado en algunos LACNIC lo entendemos y ya entendemos cierto nivel de discusión técnica y claro pero hay que entender que en un ISP pequeño las cosas están juntas temas de infraestructura de routers de switching están juntas en cambio en una empresa más grande eso ya está completamente separado en diferentes departamentos y responsables entonces es como que en el NOC de Bolivia hoy están empresas muy grandes entonces el nivel de discusión y complejidad está en otra escala y claro a alguien que está hablando tres idiomas entra alguien y va a preguntar cómo es el abecedario es un poquito tal vez el conflicto que pueden tener los que están empezando entonces que simplemente puedan aclarar que esta es una comunidad abierta se puede abrir otro grupo técnico de discusión donde hay más temas básicos y así la gente va escalando y llega al nivel que necesite para entrar a la comunidad y hacer que el BGP funcione lo más ordenado posible de hecho Bolivia está entrando a esto con una brecha bastante grande que se está reduciendo muy rápidamente yo creo que es muy bueno que en este momento se apliquen medidas de capacitación para que ya no cometamos errores que se han hecho antes es más fácil hacer algo nuevo que cambiar algo viejo entonces si hay pv6 de frente yo qué sé gracias un último comentario es no hay pregunta estúpida como era Ariel no hay pregunta estúpida es peor escribir el comando en producción y que se caiga toda la red ¿sí? entonces si bien van a ver que los exponentes de aquí tienen un nivel muy alto técnico hay referentes lo estoy viendo a Hugo de DNS hay referentes con conocimiento muy alto también aceptamos las preguntas o sea no hay pregunta estúpida o sea yo no nací saliendo BGP ¿sí? Hugo no nació sabiendo DNS Carlos no nació CTO de la CNIC ¿sí? nos fuimos haciendo justamente más o menos Carlos nos fuimos haciendo trabajo de experiencia de romper el router a las 3 de la mañana de poner mal el prefijo y que no se propague ¿sí? bueno una última pregunta comentario Ariel Weger y nos vamos recuerden por favor que había regalito para las preguntas así que acérquense los que estuvieron participando en el micrófono con Charlie que les va a hacer un presente muy bien Charlie Tomás hay una pregunta ¿hay algún repositorio o hay algún lugar donde estén anotadas las comunidades de cientos miles de proveedores? porque yo siempre recurro al wiki del Brasil Pirinforum que tiene un listado interesante más o menos cercano a donde estoy yo ¿hay algún lugar donde yo pueda ir a ver qué significa cada comunidad? está el wiki de justamente de brasileño que vos mencionaste hay una página de web que es un consultor de internet que en un momento juntó todas las todas las comunidades no me acuerdo bien ahora el nombre pero lo que hago yo la verdad es google as 1234 comunidades capaz que sería un proyecto lindo para armar una recopilación sería muy lindo sería muy lindo los que lo tienen muy muy bien documentado siempre son los ixps muy bien bueno pues un aplauso grande para Tomás Lynch nuestro keynote y además como ya saben van a andar acá todo lo que queda de semana así que atrápenlo por los pasillos pregúntenle ahí es muchísimas gracias continuamos para la próxima presentación que se llama un cambio interesante se avecina en BGP RFC 9234 nuestro ponente va a ser el señor Alejandro Acosta ingeniero y coordinador de I más D en LACNIC lo recibimos con un aplauso por favor en el escenario bienvenido Alejandro Gracias por ver el video Gracias por ver el video.